El Reborn, el mundo desde México. Ha muerto desafortunadamente Nelson Mandela. El hombre que unificó una potencia como Sudáfrica y se convirtió el gran ícono de la lucha contra el racismo y por los derechos humanos. ¿Por qué razón es tan importante Nelson Mandela? ¿Por qué todo el mundo habla de él? ¿Y por qué es un hombre que concita los más amplios consensos que se conocen en la humanidad? Bueno, porque Nelson Mandela representa un parámetro referencial muy importante para una gran cantidad de cosas. Y una gran cantidad de valores tan necesarios en el mundo actual. Mandela representa, entre otras cosas, que la lucha contra el racismo se puede. Dampoco quiero decir que haya derrotado por completo el racismo en su país. Sin embargo, a nivel legislación, lo derrotó por completo. Y no solamente tuvo la fuerza de derrotar a ese cruel y apabullante racismo que existía en Sudáfrica a merced del apartheid. Sino que lo pudo hacer después de haber permanecido 27 años en la cárcel. Lo cual se necesita una gran fortaleza. Entonces nos dio varias lecciones. Nos dio la lección de que uno no se debe rendir, por un lado. Nos dio la lección de que uno debe de estar dispuesto a dar la vida por sus ideales. Y nos dio la lección de que combatir el racismo y luchar por los derechos humanos, a pesar de la dificultad, se puede. Por lo tanto, Nelson Mandela es un parámetro referencial importantísimo. Si ustedes me permiten, es el parámetro referencial más importante de la lucha para proteger los derechos humanos y de la lucha contra el racismo en el mundo. Un hombre que, no más para que ustedes se imaginen, tras haber permanecido 27 años en la cárcel, se levantó y se hizo del poder en su país, en un país dominado por los blancos. Se hizo del poder en su país y alcanzó el Nobel de la Paz, junto con Frédéric Leclerc, que fue el último de los presidentes del apartheid. Así pues, Nelson Mandela hizo una época. Nelson Mandela marcó un antes y un después en esta lucha por los derechos civiles. Y Nelson Mandela le dio un sentido nuevo en una humanidad carente o en unos tiempos carentes de valores. Le dio un sentido nuevo a la palabra libertad, igualdad y unidad. Descanse en paz, Nelson Mandela. El Reborn, el mundo desde México.